¡Suscríbete! 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 de acaanta y a patakeja y uxtaacinepgewa ojerinakaja ukan piyat atapañani el mayor peligro del sindrome Guillambarre uka usurista uka ha hadiuas maquin famagite gillambarre uka ususte piste usumpi harukajapuraka usumpiwa kallanta spaja atakiwa uka usunta taroja koltanyaja algo ocurre nairkipanja kurma uskamakiwa sarjata si ukeja uka txapurakasa Uca usuntua tanakaroja, katakiwa tultayaja, anko aichanakwa usuntayeja, tairajatja, sintua ususirakeja, kayunakaja, xaxapiwa, haniwa, patxanakaro, parettaujitanakarosa, makatanjamaakite, haniite kataki koliatukaja, uca usuja, hiwayapasitaspawa, ma, yakapanakja, payurutua, uca hanaskeja utkaspaja. Sopamarawa, kimsapatakata, suhtapataka, usuntatara kawa, suyusanja, utkaspaja, sasinwasabje. Arsobispo loaiza, uca koyanya utanja, hijaja, tunga kimsakalkuni, hany, uca ma usutanakarua, ginyambarre, uca usumpi usutanakarua, koyasitkeja, uca usuja, haniwa, ma usutatja, yaqa, komara hakeruja, makatkite, hany usunta nyatakeja, amparanakja, harik, sipkapuniyane, kaukitarusa, kurhamsa, choktanyasa, uca sa, yatira kinyawa. Haniwa, hake masinakasana, hakaujitaparoja, shokup kinyaniti. Waliaskiwa, amparanakja, harik, sinyatakeja, amparha, harik, sipkapuniyane, uca kikiparaki, kitinakatija, uawanak, hanyunia, sipkna, ampar, harik, asisnanyun, ea, kinyane. Hanywa, hake masinakasana, hakaujitaparoja, uca usuakantauja, uca usuakantauja, preska sulka surakarua, aske unhatajewa, uca chikarakana, wakicha, sipkanyasawa, haniti, sartunhamakj, amparanakasa, aitunhamakj, anku, aichanakamati, ustama, hanugaja, lukujahan, askirahakkatase, atakiwa haustasmaja, maya, maya, kimsa, uca hakura karua, minsa, taipita, koleri nakawa, haizanipatamja. Hanywa, hake masinakasana, uca usuakantauja, uca usuakantauja, uca hukampi, atatapajani. Hanywa, hake masinakasana, uca usuakarua, uca usuakantauja, uca usuakantauja, uca usuakantauja, uca pusi, ventiladores mecánikos, uca masan, monitores cardijakos, uca ampiwa, uca piyruusulja, u iahtatara kineja. Nosotros ya tenemos en la Dirección Regional de Salud Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 .